El jardinero venezolano Abisail García se está afianzando como un bate bien peligroso en la parte gruesa del orden ofensivo de los Medias Blancas de Chicago. Está teniendo turnos al bates muy buenos. Está mandando lejos la bola, dijo el manager de los Medias Blancas, Rick Rentería, acerca de García, quien suma 8 honrones, 34 remolcadas, 9 dobles y 26 carreras anotadas en esta temporada 2017. García, quien debutó en las grandes ligas en el 2012, viene de una campaña en la que tuvo OPS de 692, conectó 12 honrones y se ponchó 113 veces en 415 turnos al bate. El oriundo de Anzuategui cumplirá 26 años de edad el 12 de junio y es posible que su mejor momento como jugador de las ligas mayores apenas esté comenzando. Está tratando de enfocarse en los picheos que pueda manejar y en no desperdiciar turnos al bate, dijo Rentería. García necesitó de 40 juegos para llegar a 8 honrones y 32 remolcadas en este año. En el 2016 no alcanzó dichas cifras hasta el mes de agosto. García también batea para 439 contra piches zurdos y 435 con corredores en base en este 2017. Con cada turno al bate y cada juego, agarro más confianza en mí mismo. Creo que por eso he ido mejorando a diario, dijo Abisair García. ¡Gracias!